Acabamos de salir de la conferencia de Playstation, ha sido una conferencia multilocalizada, nos han llevado a un complejo de carpas y nos han ido moviendo entre diferentes espacios para presentarnos los diferentes juegos. En este sentido, al principio ha sido un poco desconcertante porque nos han llevado al interior de una iglesia y lo que nosotros no sabíamos era que estábamos en el mismo escenario de la escena del juego que nos iban a mostrar, de The Last of Us Part II, un juego del que hemos visto gameplay, tanto de este juego como de los otros tres juegos en los que dijeron se iban a centrar en esta conferencia, Ghost of Tsushima, Death Stranding y Spider-Man. Además de esto hemos podido ver ese breve teaser de Nioh 2, las primeras imágenes muy aplaudidas de Resident Evil 2 Remake, el mundo de piratas del Caribe en Kingdom Hearts 3 y un nuevo juego, ese control de Remedy. Una conferencia que ha dejado buen sabor de boca, a pesar de que, a diferencia de años anteriores, no han mostrado muchos vídeos, han decidido centrarse en esos cuatro prometidos y mostrar mucho material. Una conferencia un poco diferente a la que nos ha acostumbrado Tony en los últimos años, teníamos una conferencia que era más del ritmo de la que ha tenido Xbox, de 50 títulos, exclusiva, primicia, exclusiva, y en esta, sin embargo, se han centrado, yo creo, en pocos juegos, al final yo creo que ha sabido un poco a poco, para los que estamos acostumbrados a cubrir el E3, pero yo creo que Sony sabe que tiene dos títulos muy fuertes que van a llegar ahora, desde Stranding y Last of Us 2, con lo cual, con enseñar eso, ya sabía que tenía un poco ganado el juego. Pues ha sido una conferencia un poco de contrastes, porque todo ese final, que me pillas justo ahora después del final, nos ha dejado un poco fríos terminar con Spider-Man, aunque sea un gameplay bastante impresionante, pero es lo mismo que se hizo el año pasado. Es verdad también que durante la conferencia ha mostrado sobre todo gameplays, más que solo logotipos, que es un poco lo que está de moda, y eso lo agradecemos, sobre todo un gameplay como es el de Last of Us, que a mí personalmente es uno de mis favoritos. A nivel de anuncios nuevos, de sorpresas, ¿has echado algo en falta? Es verdad que hemos tenido ya presencia de Spider-Man, que es un superhéroe, pero están ahí el Superman de Rocksteady, o la Lía de Justicia, que se está hablando mucho, también los Vengadores, que ya está anunciado, entonces me ha sorprendido que no estuviese ninguno de ellos. Por otra parte, se ha mostrado Resident Evil 2, que yo creo que ha sido uno de los mejores momentos. La verdad es que ha sido un poco rara, porque nos han estado moviendo de un lado para otro, pero lo que han mostrado ha sido muy potente. Yo creo que ya sabíamos que Spider-Man, The Last of Us y Ghost of Tsushima iban a ser las estrellas, además hemos tenido el nuevo de Remedy y Resident Evil 2, o sea que son cinco juegos superlativos, alguna novedad, poquita, y poco más. Ha sido muy concentrado, hemos visto un Nioh 2, un teaser al menos, y lo que se esperaba. Yo tal vez esperaba alguna sorpresa más tipo Medieval o un remake de Metal Gear, alguna cosilla así que se había rumoreado, pero entre esto y Kojima y Death Stranding ya lo hemos tenido todo. Con respecto al contenido, ¿algo que te llamara particularmente la atención o un poco ha seguido el esquema esperado? Resident Evil 2. Resident Evil 2, el momento en el que vi la visión en primera persona, dije Resident Evil 2, la intro empezaba como una rata, no en primera persona, luego se veía, y en el momento en el que apareció Leon ya se quedó confirmado, yo tenía muchas ganas de ver Resident Evil 2. Death Stranding ha aparecido un walking simulator, de portear cajas y tal. Se han confirmado, entre muchas comillas, ciertos detalles de los trailers anteriores, han abierto siete dudas más. Pues aún se le hemos emocionado, ha habido mucho gameplay, mucho trailer, hemos visto en movimiento todo lo que han anunciado, entonces eso muy bueno. Me han faltado tal vez fechas, ¿no? Porque de todo lo que han anunciado ha sido... Spider-Man tiene fecha, Resident Evil 2 Remake tiene fecha, pero faltaba un The Last of Us Part 2 a lo mejor con un lanzamiento, que es lo que esperábamos, esperábamos, impresionante. Lo que han enseñado, todo impresionante. Creo que Sony ha innovado muchísimo con la manera de presentar sus juegos, y es que es la primera vez que tenemos tres stands diferentes en una conferencia del E3. Por una parte, esa iglesia dedicada a The Last of Us 2, que ha sido una sorpresa para todo el mundo, y cuando ya pensábamos que íbamos a ver los juegos de pie, nos han llevado a un segundo escenario dedicado a Ghost of Tsushima, y finalmente al escenario principal donde hemos visto el trailer reel con todos los lanzamientos. Lo que me ha gustado ha sido que han cumplido sus promesas. Dijeron que se iban a centrar en cuatro grandes exclusivos, Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, y lo han hecho y hemos visto gameplay de todos. El momento de The Last of Us me sigue poniendo la piel de gallina, porque ha estado súper bien hilado. Estábamos pensando, ¿qué es estas luces? ¿Navidad? ¿Qué es? Hemos visto el banjo, o la guitarra banjo esa que estaba ahí, y hemos podido intuir que al salir Santa Olalla algo tendría que ver, pero no que estaríamos dentro de una escena del juego, y eso es lo que más me ha impresionado, aparte de que he visto a Kojima a un metro, cual es también bastante impresionante, y el hecho de que nos vayan cambiando de escenario, si ahora estemos en Nueva York, es bastante, sobre todo, innovador, novedoso, y lo que han anunciado, bueno, es más o menos lo que esperábamos, quitando Control y Resident Evil 2, el resto ha sido lo que esperábamos, y bueno, Kojima que sigue generando expectación y dudas a la vez. ¿Algo que hayas echado en falta? Quizá ha echado en falta un clímax final, ¿no? Porque hemos empezado The Last of Us, The Stranding, Ghost of Tsushima, Tsushima, Tengo la distracción, y luego hemos ido, guay, Spiderman, y faltaba como esa guinda, ¿no? Que podíamos esperar, incluso una fecha para The Stranding hubiese estado muy bien, pero me ha faltado, a nivel de ritmo de show, vea tú que estoy pensando un poco demasiado, ese, ese, pam, cerramos aquí arriba y sale Andrew House y nos diga adiós.